Un grupo de constructores afiliados a la Cámara de la Industria de la Construcción en Quintana Roo y profesionistas en general, finalizó estudios en tres maestrías relacionadas con el área para fortalecer el sector donde laboran, especialmente el ámbito de la infraestructura de la entidad. En evento realizado en las instalaciones de la CEMIC Quintana Roo en Chetumal, los profesionistas destacaron que prepararse en la maestría de Valuación Inmobiliaria Industrial y de Bienes Nacionales y la de Administración de la Construcción fortalecen el servicio en infraestructura que brindan a los quintanarruenses. La familia y muchos más tenían que trasladarse de otras ciudades para asistir a clases, pero todo con el mismo sentir y la misma meta de tener una maestría y con ella nuevos conocimientos para ser más competitivos con nuestro medio laboral que nos lleven a generar nuevas oportunidades de nichos de trabajo en esta profesión tan compleja. Cabe mencionar que los estudios los cursaron en unidades académicas de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal con programa académico del Instituto Tecnológico de la Construcción. Para Notivision, Jorge Rodríguez.